Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 48 Como el gran Montezuma dijo a nuestro capitán Cortés que se saliese de México con todos los soldados porque se querían levantar todos los caciques y los papas y darnos guerra hasta matarnos porque se estaba acordado y dado consejo por sus ídolos y lo que se hizo sobre ello. Como siempre a la contina nunca nos faltaban sobresaltos y de tal calidad que eran para acabar con las vidas en ellos si nuestro Señor Dios no lo remediara y fue que como habíamos puesto en el gran Q en el altar que hicimos la imagen de Nuestra Señora y la Cruz y se dijo el Santo Evangelio y Misa parece ser que los huichilobos y el Tezcatepuca hablaron con los papas y les dijeron que se querían ir de su provincia pues tan maltratados son de los Teules y que donde están aquellas figuras y cruz que no quieren estar o que ellos no estarían allí si no nos mataban y que aquello les daban por respuesta y que no curasen tener otra y que se lo dijesen a Montezuma y a todos sus capitanes que luego comenzasen la guerra y nos matasen y les dijo el ídolo que mirasen que todo el oro que solían tener para honrarlos lo habíamos deshecho y hecho ladrillos y que mirasen que nos íbamos señoreando de la tierra y que teníamos presos a cinco grandes caciques y les dijeron otras maldades para traerlos a darnos guerra y para que Cortés y todos nosotros lo supiésemos el gran Montezuma envió llamar a Cortés para que le quería hablar en cosas que iban mucho en ellas y vino el paje Orteguilla y dijo que estaba muy alterado y triste Montezuma y que aquella noche y parte del día habían estado con él muchos papas y capitanes muy principales y secretamente hablaban que no lo pudo entender y después que Cortés lo oyó fue de presto al palacio donde estaba Montezuma y llevó consigo a Cristóbal de Oliz que era capitán de la guardia y otros cuatro capitanes y a doña Marina y a Jerónimo de Ailar y después que le hicieron mucho acato dijo Montezuma oh señor Malinche y señores capitanes cuánto me pesa de la respuesta y mando que nuestros teules han dado a nuestros papas y a mí y a todos los capitanes y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante lo que he colegido de ello y me parece que antes que comiencen la guerra que luego salguéis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí y esto señor Malinche os digo que hagáis de todas maneras que os conviene si no mataros han y mirad que os va la vida y Cortés y nuestros capitanes sintieron pesar y aún se alteraron y no era de maravillar de cosa tan nueva y determinada que era poner nuestras vidas en gran peligro sobre ello en aquel instante pues tan determinadamente nos lo avisaban y Cortés le dijo que él se lo tenía en merced el aviso y que al presente de dos cosas le pesaba no tener navíos en que irse que los mandó quebrar los que trajo y la otra que por fuerza había de ir Montezuma con nosotros para que le vea nuestro gran emperador y que le pide por merced que tenga por bien que hasta que se hagan tres navíos en el arenal que detenga a los papas y capitanes porque para ellos es el mejor partido si comienzan ellos la guerra porque todos morirían en la guerra si la quisiesen dar y más dijo que porque vea Montezuma que quiere luego hacer lo que le dice que mande a sus carpinteros que vayan con dos de nuestros soldados que son grandes maestros de hacer navíos a cortar la madera cerca del arenal y Montezuma estuvo muy triste que de antes como Cortés le dijo que había de ir con nosotros ante el emperador y dijo que él daría a los carpinteros y que luego despachase y no hubiese más palabras sino obras y que entre tanto él mandaría a los papas y a los capitanes que no curasen de alborotar la ciudad y que sus ídolos de Huichilobos que mandaría aplacasen con sacrificios que no sería con muertes de hombres y con esta tan alborotada plática se despidió Cortés y los capitanes de Montezuma y estábamos todos con gran congoja esperando cuando habían de comenzar la guerra luego Cortés mandó llamar a Martín López carpintero de hacer navíos y Andrés Núñez y con los indios carpinteros que le dio el gran Montezuma después de platicado el porte que se podría labrar a labrar los tres navíos le mandó que luego pusiese por la obra de hacerlos y poner a punto pues que en la Villa Rica había todo aparejo de hierro y herreros y jarcia y estopa y calafates y brea y así fueron y cortaron la madera en la costa de la Villa Rica y con toda la cuenta y gálibó de ella y con buena prisa comenzó a labrar sus navíos lo que Cortés le dijo a Martín López sobre ello no lo sé y esto digo porque dice el cronista Gómara en su historia que le mandó que hiciese muestra como cosa de burla que los labraba porque lo supiese el gran Montezuma y remítome a lo que ellos dijeren que gracias a Dios son vivos en este tiempo mas muy secretamente me dijo Martín López que de hecho y a prisa los labraba y así los dejó en astillero tres navíos dejémosles labrando los navíos y digamos cuáles andábamos todos en aquella gran ciudad tan pensativos temiendo que de una hora a otra no sabían de dar guerra y nuestras naborías de Tlaxcala y doña Marina así lo decían al capitán y Orteguilla el paje de Montezuma siempre estaba llorando y todos nosotros muy a punto y buenas guardas a Montezuma digo de nosotros estar a punto no había necesidad de decirlo tantas veces porque de día ni de noche no se nos quitaban las armas corjales y antipares y con ello dormíamos y dirán ahora donde dormíamos de que eran nuestras camas sino un poco de paja y una estera y el que tenía un toldillo ponerle debajo y calzados y armados y todo género de armas muy a punto y los caballos ensillados y enfrenados todo el día y todos tan prestos que en tocando el arma como si estuviéramos puestos y aguardando para aquel punto pues velar cada noche que no quedaba soldado que no velaba y otra cosa digo y no por jactanciarme de ello que quedé yo tan acostumbrado a andar armado y dormir de la manera que he dicho que después de conquistada la nueva España tenía por costumbre de acostarme vestido y sin cama y que dormía mejor en colchones y ahora cuando ve a los pueblos de mi encomienda no llevo cama y si alguna vez la llevo no es por mi voluntad sino por algunos caballeros que se hallan presentes porque no vean que por falta de buena cama la dejo de llevar más en verdad que me echo vestido en ella y otra cosa digo que no puedo dormir sino un rato de la noche que me tengo que levantar a ver el cielo y estrellas y me he de pasear un rato al sereno y esto sin poner en la cabeza cosa ninguna de bonete ni paño y gracias a Dios no me hace mal por la costumbre que tenía y esto he dicho porque sepan de qué arte andábamos los verdaderos conquistadores y cómo estábamos tan acostumbrados a las armas y a velar y dejemos de hablar en ello puesto que es algo fuera de nuestra relación y digamos cómo nuestro Señor Jesucristo siempre nos hace muchas mercedes y es que en la isla de Cuba Diego Velázquez dio mucha prisa en su armada como adelante diré y vino en aquel instante a la Nueva España un capitán que se decía Pánfilo de Narváez fin del capítulo 48 chau 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 Gracias.